Y los domingos, además de disfrutar a la familia, también debe mantenerse informado, por eso el equipo de 10 Noticias ha hecho para usted el siguiente corte informativo. Acompáñenos. Debido a efectos de la tormenta tropical Martí, en Chiapas podrían registrarse lluvias muy fuertes. Las regiones Selva y Sierra mantienen alerta verde por este pronóstico. En el Día Mundial del Turismo, el gobernador Manuel Velasco destacó la importancia de consolidar este sector, que en el primer periodo de 2015 atrajo a más de 3 millones de visitantes. Más de 12.000 personas en las 15 regiones del Estado han sido atendidas mediante la Unidad Móvil del DIF Estatal, que impulsa la cruzada por un Chiapas libre de cataratas. En puestos de inspección y patrullajes, la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana recuperó 20 vehículos con reporte de robo en Chiapas, Estado de México, Puebla y Tabasco. El presidente Enrique Peña Nieto copresidió la Cumbre de Líderes sobre la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer en la 70ª Asamblea General de la ONU. Cafetaleros de Tapachula cambia de fecha el partido de la Jornada 9 ante Necaxa para el 20 de octubre debido a las condiciones climatológicas. Para conmemorar 31 años de llevar cultura a las y los chiapanecos, el Museo Regional de Chiapas presenta la exposición El Jaguar Divino Señor de la Noche. Con esto concluimos el corte informativo de 10 Noticias. Síganos en redes sociales, búsquenos en Facebook, aparecemos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación.